...reboza actividad relacionada con la finalidad para la que fue construido, el arte escénico. En tal caso, podríamos dar casi por cerrada esta pequeña disquisición sobre la frase de Sir Lawrence Olivier. Casi, pero no del todo. El incluir ese casi, asverbio que significa poco menos de, aproximadamente, con corta diferencia, por poco, es la señal inequívoca de que no todo está concluido. Por mucho que avancemos en cuanto a la acción cultural, siempre habrá camino por recorrer. En lo referente a la cultura, la pelea siempre tiene que ser constante, permanente y nunca está todo acabado. La calidad de los espectáculos, la periodicidad de la actividad a quien va destinada, la sensibilidad de los espectadores, de los programadores, los recursos, las condiciones escénicas, etc. Serían otros de los elementos... Gracias. 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 Gracias.